Hola, buenos días. Aquí está la comida. Pollo con arroz. Pollo guisado con arroz. Pollo con arroz. Pollo. Ensalada. Arroz. Pollo. Pollo horneado. Ensalada. Arroz blanco con salsa. Esta es la comida de hoy. Uno, dos. Pollo con arroz. Pollo con arroz, gracias a Dios. Que bendición. Dios te bendiga. Dios te guarde. Bendiciones a todos. Desde aquí, desde Manhattan. Dios te bendiga. Dios te guarde. Bendiciones. Dios te bendiga. Dios te guarde. Bendiciones. Feliz día. Feliz día viernes. Saludes a todos. Bendiciones. Dios te bendiga. Dios te guarde. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Dios te bendiga siempre. Arroz con pollo horneado. Amén. Bendiciones. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Gracias. Feliz día. Gracias por el apoyo. Amén. Bendiciones. Amén. Amén. Bendiciones. 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 Amén. Bendiciones